Últimamente existe la idea errónea de que viajar es caro. A ver, si te vas a Hon Lulu a comerte un kiwi, vos tienes que vender a tus padres. Pero en el vídeo de hoy, solo aplicando paciencia y organización, tal y como he hecho yo, podréis iros con vuestros parejas de sitios guapísimos, con el dinero que te dejas en una noche de cien. El secreto de cómo compré un vuelo por 8 euros es muy sencillo. Simplemente me fui a una web de comparación de vuelos, como puede ser Skyscanner. Lo siguiente será poner vuestro destino de origen y el destino será cualquier lugar. Y esto es por lo que os decía antes que paciencia, ¿por qué? Porque no vais a encontrar un vuelo para mañana. Al final requiere tiempo, pero supongo que la mayoría que estéis viendo este vídeo sería gente joven, gente que está estudiando, por lo que, entre comillas, tendréis flexibilidad para poderos. Y como he dicho antes también, organización. Es uno de los pasos más complicados. Hablar con tus colegas, que todos estén de acuerdo, organizaros para ese mismo día. Y dicho esto, simplemente coger los días que os venga bien y que os ofrezca la web de comparación de vuelos. Así que ahora sí que sí, nos vamos a... Ibiza. He venido con dos locales de Ibiza, ya que obviamente al ser baja temporada, lo guapo es que no hay gente. Por lo tanto, se pueden visitar los secret spots, o sea, los sitios escondidos y que en verano va a petarse. Vengo con estos dos cabronazos. Tú no eres local ni mierda. No, yo no soy local, es que he visto locales. Tú eres de Mallorca, pero bueno, te conoces la isla. Eh, dos por doscientos sesenta y si tienes algo de blanco y negro. Se compra setenta euros de carrete en Madrid y se los deja allí. No pienso volver a gastarme los dos setenta euros. Estos son a diecinueve y noventa y cinco cada uno. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Estos a diecinueve y noventa y cinco cada uno. Este a once a noventa y cinco. Pero si más, en Madrid valen once euros cada uno. En Madrid, ¿en Ibiza vale esto? Pues cincuenta y uno ochenta y cinco. Me sale caro Alexis el viaje. Bienvenido a Ibiza, Dan. Vaya soplada, colega. Vaya soplada, tío. Nunca he comprado carretes tan caros en mi vida, tío. Welcome to the island, my friend. O sea, estos portras en Madrid, trece, catorce euros. Trece, catorce euros. Y llevas cincuenta y un pavos, brother. Y es que ni en Mallorca, tío. Ponte music, ponte music. Nada, nada. Tema grande. Esto es una locura, tío. Se peta de gente escuchando reggaetón. Lo que hago es que no digo nunca ni la ubicación, ni el nombre del sitio, ni nada. Qué guapo, joder. Imagínate un half aquí, tío. Aquí hemos hecho buenas siestas. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale, bro, ¿qué decías de este sitio, tío? Son unas columnas que fueron creadas por el dueño del Circo del Sol. Que depende de la luz y la sombra, pues te dice la hora que es. Vaya barbaridad. Que avise que venir con un local, tío, que te enseña toda esta movida. Si no llega, bro, y ves el puto pueblo y el castillo ahí de lejos y ya está. Y Suaya. Y para que te follen 200 euros una noche. Me siento en el Assassin's Creed, ¿sabes? Pa' vaya dicho, mira. Voy a poner esto aquí. Sí, sí, tal cual. ¿Te remarcas la hora 100%? Hay que haber alguna forma de leerlo. ¿Cómo queréslo, bro? Después de mirarlo, aquí, os saca el móvil. Y ahora lo que tú quieras. Y ahora lo que tú quieras. Ah, coño. Claro. O sea, tiene sentido. Fíjate, esta parte de aquí. O sea, la aguja larga. Sí, son casi las cuatro en punto. Son casi en punto, ¿no? Claro. Pues nada, la subida es allí arriba. Su puta madre, tío. Hemos llegado, tío. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí es cuando va a subir Paco. Ajá. Pues lo pongo que por ahí. Ah, el trepa arriba. Sí. ¿Estás con loco de la cabeza, qué? Bueno. O sea, ten cuidado, tío. Vale, he hecho muchas veces. No, tío. Pero esto es una locura de sitio, tío. Entrar por ahí dentro, arrastrarse Flow Model Warfare. Ahora está la misma haciendo unas 30 sub tranquilamente. Sentado en mi casa. Tengo que pasar por un túnel de un paloompa, tío. Puta. Ese. Hostia, mi chópet. Yo, qué guapo, tío. De verdad que... Jalavero. De verdad. Vuelvo a hacer contenido de esto porque no puedes sacar el puto Duma. Se hagas de esta mierda. Con lo a gusto que se está tranquilamente. Hablando en Twitch. Fua. Hostia, no me cabe ni en nabo, tío. Yes. Me vengo de vista, tío. Y estas dos no se levantan. Ni el de arriba no se levantan. ¡Vame la doña a otro nivel! Es mentira. El hijo de puta debe ser el único que se levanta. Tengo el Paco Millo destrozado, tío. No puedo más. ¿Qué lo has hecho mortal? Bro, no llego ni de coña. ¿Qué lo has hecho mortal? Front flip. Ah, front flip. Yo creo que no llegaría, bro. Llegaría muy apurado. Calcular bien lo de poner el pie aquí. Ya, es que es esto, él. Él no sé. No resbala mucho. No, no, ya sé que no resbala y tal, pero... A ver, si va follado, follado. Y con ganas, sí, no. Yo caigo en la mitad de la piscina. Te juro que yo creo que llegáis sin problema. Sí, yo creo que sí, en verdad. Bueno, no lo voy a hacer. Bro, ¿y la pierna rota qué? Bueno, la cubra la seguridad social. Venga, dale, bro. 50 pago al Paco M, 50 pago yo. Wifi. Wifi. Hola. Hoy os presenta a Wifi, el perro guardián de la casa. Es precioso, tío. Finalmente, da la energía de una persona, eh. O sea, no te transmite como que un perro, una persona, tío. El último momento en Ibiza. Cojo el vuelo en hora y media, más o menos. Esto en verano será imposible de pillar ni una mesa aquí, ni siquiera el aparcamiento de aquí atrás, porque mirad, tío. Las vistas están en la mesita, bro. Imagínate comer aquí ahora mismo, tío. A mí no me dejaron ni mear cuando vine aquí. Una polla. En serio. Reservado, 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 tío. Ah, ¿quién era? F***. Va, bro. Faltas, ¿o qué? Mirad que estas piedras no... No están muy firmes, eh. O, que pasamos por aquí, debajo. Sí. Este es el spot number one de... Una foto culo. Vaya putísimo el spot. Qué guapo, tío. Pues nada, nos decidimos de este sitio. La verdad, sitio guapísimo para finalizar el viaje. Se supone que este spot en verano es imposible de llegar, tanto por lo que he dicho antes, el aparcamiento es súper pequeñito, es un sitio que por redes sociales y todo esto, al fin y al cabo, siempre se acaba sabiendo por las fotos y tal en este justo, este spot. Y justo me he dicho Pacón, disfrútalo porque en verano esto es imposible de llegar, de venir, por la cantidad de gente que hay. Así que, bueno, os lo enseño por aquí. O sea, es precioso, tío, con este túnel, como veis, lo que he enseñado antes. La vista desde aquí, tío, la enterada, se ve que parece Hawái, tío. Pero bueno, despedimos ya. Dicho esto, me encanta la playa, me encanta el puto mar, tío. Así que, joder. Hola, tío, estaré en Madrid realmente, en invierno y tal, pero de vez en cuando me voy a irte a estos sitios, aunque sea en pleno invierno, o sea, da la vida.